Ahí está la salida, vete a ese combo, vete a ese combo, hacia arriba, hacia arriba, arriba, adorando, se lo pintó. Se fue el pisote. En los lados de este pego, en una linda fórmula. Se lo pintó este archivo a la Zanga, famosísimo. Este es el componente, Pastor Arrieta Sánchez. Es bueno, la oportunidad también para que el votador liberiano venga a probar el ganado de la vacuna para que se haga esta oportunidad.